En el marco de la presentación oficial del informe de las mil empresas más grandes, el superintendente de Sociedad de Doctor Juan Pablo Liévano entregó a los medios de comunicación lo que es una positiva radiografía del sector empresarial colombiano en el año 2018, que refleja un mejor desempeño con respecto al 2017, lo cual es sin duda muy importante para continuar con la senda de crecimiento para el 2019. Las cifras más importantes del reporte indican que los activos totalizaron 986 billones, es decir, crecieron un 3.8% con relación al año 2017, año en que fueron 951 billones. Reportaron 680 billones en ingresos operacionales, es decir, crecieron un 13,3% con relación al 2017, año en que fueron 600 billones de pesos. E igualmente registraron un crecimiento positivo de las ganancias conforme aumentaron un 56,9%, es decir, pasaron de 44 billones de pesos en 2017 a 69 billones de pesos en 2018. Se concluye que hay una buena salud del sector empresarial, lo que augura un año 2019 muy positivo para la economía del país. Queremos además desde la superintendencia liderar el pacto por el emprendimiento, la productividad y la competitividad para el sector empresarial del país, con lo cual podremos contar con empresas más competitivas, productivas y perdurables, y más empresas más empleos. Para el superintendente de sociedades uno de los principales objetivos en la superintendencia durante estos cuatro años será fortalecer al sector empresarial del país desde la base de su estructura, la sociedad. Llevar a las pequeñas empresas a convertirse en medianas, a las medianas en grandes y a las grandes en mucho más grandes. Gracias. 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 Gracias.